¿Qué es la ruta de reintegración? El servicio social además es fundamental para impulsar la reintegración social porque genera espacios de contacto y de convivencia con las comunidades receptoras, con grupos de víctimas y con otros grupos de la sociedad civil. Ya son miles de desmovilizados los que han hecho su servicio social pero aún nos faltan un número importante. Esto es una prioridad para los desmovilizados de las AUC pero es un requisito para todos los desmovilizados. Muchas gracias a todos, mucha fuerza en el trabajo que nosotros hacemos. No se olviden nunca que nosotros trabajamos por la construcción de la paz de la patria.